bueno seguimos en este video de continuación de la parte 9 porque por tiempo de youtube pues toca hacer esto por partes entonces ya íbamos ahí corrigiendo este vehículo ya le cambiamos e intentamos colocarle otros colores y otros materiales para que se nos vea mejor bueno y ya el paso que lo trabajamos pues lo podemos guardar ya lo guarde en el escritorio ustedes lo guardan pues donde tiene su carpeta de archivos para que lo manejen y lo guardamos y lo enviamos al proyecto nos dice que si ya lo quiere reemplazar veamos que si y vamos a la vista 1 para mirar este que en videos anteriores teníamos hablamos de este tema de que no se nos ve en el rango de vista aquí inclusive se nos estaba corriendo eso no importa pero eso no importa que nos quede separado porque ya habíamos visto en otros videos pero lo que podemos hacer es ponerlo aquí cerquita y dejar este acá es porque si lo necesitamos ver, saber donde esta ya lo podemos quitar esto es un error recurrente es un error recurrente sobre todo la gente que esta iniciando los que ya saben pues no esto no se que es exprimamos eso sobre todo la gente que esta iniciando en Revit eso ahí se nos ve extraño porque todos esos metros perdidos y terreno con todo lo que vale bueno, esto supuestamente es un proyecto en Boston pues debe ser que alguien muy rico si existe, si esta construido no se no se, de pronto solo diseño y no esta construido y no esta construido no esta construido pues bueno pero cuando lo vayan a construir si lo construyen con todos estos errores quedamos fritos estamos corrigiendo materiales todo esto 192 192 estructura by category nos dice by category no nos sirve porque mucho menos eso vamos a wall vamos a asignar los mismos materiales que ya wall finish white vea aquí tiene uno wall finish white vamos a utilizar ese que 216 204 wall finish white vamos a dejar de ese que es el que le tiene ahí ya lo tenían ahí configurado este no lo tiene en roller ah bueno ahí esta la diferencia en materiales esto vamos a aplicar wall finish white la estructura no ah bueno la estructura ahí la ahí ya hay un problema pero como empeño intento de diseño esta bien porque ya nos estaría diciendo que ese modelo esta construido con color blanco pero pues no sabemos si esta en concreto en que pero ya nos nos empareja y nos deja el color como debe ser este no se porque no le sigue mostrando ya se porque vamos a familias vamos a donde esta ese vehículo que es inside aqui audi vm car white y este que es el que tenemos acá este lo cambiamos a white y borramos el otro este es el white car white car automovil y el otro que dice automovil tenemos varios ahí car white dejamos este y este no sabemos si esta el otro car white pero si este ya si es ese que acabamos de corregir damos SD vamos a editar familia o si no vamos al escritorio tengo mi escritorio y esto lo borramos y este lo abrimos esto lo borramos vamos a verificar que este bien los materiales aqui todo bien y vamos a guardar si no nos toca ahorrar y volver a hacerlo nos sigue sin mostrar ahora si ah no nos sigue mostrando otra cosa que no es vamos a probar no es que si nos esta mostrando que esta en color que no es es porque esta mal esto si lo pueden dejar que se lo cierre automáticamente solo es para comprobar que el color este bien ahi no se que no se que nos refresca bien ahi ya esta el buen no hay desde pronto por que no hemos cerrado y abierto ahi ya esta perfecto este carro esta muy bacana ya cuando se genere el render en full resolución se va a ver muy bien está muy bien hecho ese vehículo el que lo hizo lo hicieron en autocad y lo pasaron lo hizo bien y asignó bien los materiales está muy bien hecho lo que pasa es que nos tiene jodidos es que vamos a guardar ese vehículo nos pregunta entonces vamos otra vez a cargarlo porque en esto no se puede uno confiar en que ya está en el render y que lo otro que no se puede así eso toca estar totalmente seguro que las cosas funcionan porque si no si no después es el problema y cuando uno va a asignar listo aquí nos pregunta si level 1 o base entonces vamos a base porque no necesitamos ese base aquí y ahí nos queda ahí una vez si nos pregunta que guardar le decimos que si nos pregunto y ahí parece que ya nos queda bien o no 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 se porque no nos deja ah ya se porque vamos aquí vamos a manage vamos a editar material y donde esta ese verraco poneme 3 roof que lo utilice que lo utilice porque ya le habíamos asignado no pero sigue asignando ah no este color bueno dejemos de ese para que no lo utilice todo lo utilice todo bien aquí esta bien ok guardamos allá y vamos otra vez nos sigue mostrando como si no fuera no entiendo porque nos sigue mostrando que ese no es y este es este vamos otra vez vamos otra vez a materiales aquí en graphics el problema esta aca apariencia identidad class un assigned si aca esto esta bien vamos a colores a ver que lo que pasa RGB es 00 color si digamos que color si vamos a decirle que es gris y entonces puedo que no cancelar esta en 0000 de pronto es por eso 192 000 vamos a ver si le decimos otra vez que 000 a ver que pasa cero, cero, cero es un color negro se ve bastante bien pero bueno a cero a ver, ese color está bueno pero entonces no entiendo por qué no lo no lo quiere aplicar donde le decimos aquí en el proyecto vamos a mirar otra vez si pones elementos importados ya la cosa cambia esto lo podemos manejar aquí así y aquí vamos a darle otra vez a ver qué nos dice se está corriendo bastante ahí estamos vamos a medir una vez si nos mejora vamos a pausar el video ahí hemos pausado el video para ver qué más cómo nos funciona toca pausar y esperar bueno aquí ya vemos cómo queda ya ahí está con el material ese reflejo amarillo es el sol que se nos ve así como extraño de todas maneras para hacer un vehículo importado se ve bastante bien está bueno son las mejores que he visto porque casi siempre se ven esas cosas todas extrañas eso era sólo como para para ver cómo cómo corregir ese error y sobre todo de la de la posición de la posición de del elemento que nos quede aunque problemas que ya revisando bien el vehículo está importado no le importaron directamente sobre el nivel sino que le dejaron unos milímetros arriba entonces bueno todas esas son cosas que no mejor hacerlas desde un principio bien ahí ya estamos bien ahí ya estamos como es ya el vehículo ya no funciona estamos bien estamos bien ahí